Hoy son largos y extensos. Sin duda ha habido mucha emoción, especialmente en esos últimos compases de carrera, una salida muy limpia, con todo un slow call que mantenía esa primera posición. Yo creo que también ahí veíamos como Sarabia se iba, cortaba la Chicanis, por lo que ha perdido un par de puestos. Y bueno, a mí como se le ha jugado también Mikel Mack en la primera, segunda vuelta, que ha tenido sus más y menos, yo creo que que podía haber quedado incluso fuera de carrera, porque hemos llegado a ver cómo ponía los neumáticos derechos de su Ferrari fuera de la pista. Bueno, hemos asistido en todo momento a la lucha de Andrés Sarabia y Fran Rueda por recuperar posibilidades. Diamato, tal que luego veremos haciendo un trompo, el enfado de Montermini y Diamato, clarísimo Montermini, ese gesto a su compañero. Ha sido una carrera que le ha causado absolutamente de todo en el día de hoy, en el sábado. Sí, ese trompo del Mercedes de Porteiro, Motorsport. Y después ya tras el coche de seguridad, Valentin Pierre Witte que perdía esa posición a manos de Ricardo Agostini, aunque a posteriori no hayan sido los ganadores por esa penalización de cinco segundos. Y ahí empezaba el rescate de posiciones poco a poco de Pierre Witte. Ahí con Jensen, que le adelanta, se le complicó, se le complicaron las cosas. Bueno, y lo que decíamos, un punto que puede decidir un campeonato. Cuidado que esa maniobra de Miquel Jensen puede mañana penarles a Pierre Witte y Miquel Mack. Y cuando pensábamos que Agostini iba a ser el ganador, una penalización de cinco segundos a quien hizo ganador fue a Richel y en la segunda posición, tantos años después, algunos años después, puntualizaba él, volvía con su compañero Fior Avanti y obtenía triunfo. Eso se llama volver a tiempo. Chau!